Nosotros cuando tenemos estas ocasiones en las que se hace la despedida de aquellos que han venido, uno se siente muy satisfactoriamente agradado, por decirte de alguna manera, porque realmente la institución nuestra sigue haciendo un esfuerzo importante para que estos intercambios no se paren en el tiempo. Lo venimos haciendo con muchísimo esfuerzo, porque se está complicando, se está complicando tanto como para que nosotros mandemos a las universidades de la comunidad andina, sobre todo México, y realmente tenemos un orgullo que esto se pueda estar cerrando, cerrando bien, porque todo esto es complejo, tener los chicos acá en nuestra residencia requiere de toda una organización, una logística para que ellos se sientan bien. Bueno, y cuando culmina ese proceso, uno realmente está muy satisfecho de todo lo que ha sucedido. Justamente, ¿cuál es la devolución que tienen de estos estudiantes del extranjero, ya sea directamente o a través de la Secretaría de Postgrado, sobre su estadía en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Uno, cuando se realizan estos cierres, es el orgullo que uno siente como institución, como sistema universitario argentino, porque no logran entender la gratuidad del sistema universitario argentino, le cuesta entender esa situación, y por supuesto, que queda muy marcado, es las particularidades de esta universidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso, quizás en algunas ocasiones uno no lo valora lo suficiente, pero quienes vienen de afuera, la relación que se establece con el docente es muy buena, muchas veces no están acostumbrados a ese tipo de enseñanza y aprendizaje, y eso es muy valorado por la gente que viene del extranjero. Y por supuesto, el sistema universitario argentino, y eso hay que decirlo, sigue siendo un sistema que tiene muchísima importancia para toda Latinoamérica, y que realmente debemos, en cierta manera, cuidarlo muchísimo. ¡Gracias!